Hola, ¿cómo estás? Van a agarrar por la casa, ¿no? Eres cliente, eres cliente. Ana, ya sabía. Vente de este lado a la sala de reunión, admite ya. Te invito a la sala de prensa. Bueno, yo quisiera empezar por la parte de tu hijo Adriano, que lo vimos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento, alegre, alegre, la verdad, porque... Ahora que lo vi súper guapo, mi hijito, bien vestidito, la verdad que estoy muy contento. Su mamá, mi hijo, Nicolás, no sabes lo feliz que está. Que esté viviendo. Es un poco tímido, ya vieron. Bueno, pero estoy orgullosísimo del Teberra Sufra. Pero me va empezando, se va a focar. Sí, obvio, claro. Aparte de ver las cámaras, es algo nuevo para él. Él sí me acompaña en todo, porque él, la verdad, nació cuando yo entré a televisión. Pero sí es distinto, ya que te comiencen a preguntar, a responder. Pero nada, justo ahorita me lo están trayendo ya a la casa, estaba en sus clases y ya dije que me... ¿Qué consejos le has dado? Porque sin duda también empezar en esta carrera, que también sabemos que es complicada y es difícil. Adriano vive, ha vivido los buenos, malos momentos conmigo, sabe lo difícil que ha sido esto. Consejos, yo siempre le digo, haz lo que te guste. Así que lo que tú quieras hacer, lo que te guste, yo te voy a apoyar. Siempre lo molesto, siempre le digo que sea piloto, pero él no quiere. Pero no quiere ser piloto. No, pero no, estoy muy orgulloso de él. Lo único le he dicho, trabaja, vas a tener que trabajar mucho. Ya te ha sido varios llamados míos y sabes que esto es de no dormir muchas veces. ¿Y tú has sido orgulloso de que lo que estás haciendo, estás incultando esos valores, Adriano? Sí, somos todos. Soy su mamá, soy yo. Su mamá hace una gran chamba, una gran labor. Es mi familia, es la familia de ella. Creo que Adriano fue como una bendición para un angelito para toda la familia, la verdad. Porque, claro, no se lo esperaban, éramos muy jóvenes y dar la noticia fue rudo, pero siempre llegó como un ángel para todos. Oye, Nicolai, es que la casa no solamente te cambió la vida a ti, a la externa, a la forma de México. A mi familia, para mí fue lo más importante que le cambie la vida a mi familia. Porque siempre lo dije, yo siento que ellos cargaban con el peso de mis errores y gracias a Dios, hoy ya están disfrutando lo que se merecen. ¿Cómo no perder el piso? Porque igual también veíamos tus historias, ya te personalizaron, tu reloj. No, eso no, eso son cosas materiales. Siempre es bonito también poder comprarte, a mí me gusta comprarme mis cosas, la verdad, siempre me gustó. Pero siempre es bonito este, para mí son como regalos que yo me hago. No digo, bueno, ya, cumplí esto acá, ahora me hago un regalito, ahora acá. ¿Y cómo no pierdes el piso? La verdad, yo estoy enfocado. ¿Cómo no perder el piso para que estas cosas materiales no lo rebasen? No, él no es muy materialista, la verdad, y siempre lo hablamos y siempre nos reímos de cuando nos quedamos sin nada y a veces no teníamos ni para pagar la escuela y creo que él es muy consciente de eso. La verdad que Adriano es muy consciente de que tuvimos muy malos momentos, que mi familia me ayudó, gracias a Dios, me ayudó a salir adelante. Pero yo creo que Adriano es muy consciente. Yo también, la verdad que lo que pueden ver materiales, porque siento que a veces me doy mis regalitos y digo, bueno, me gusta esto, quiero darme esto, pero no porque para mí se llama lo más importante. Para mí lo más importante, como lo he dicho, es ser un gran artista y trabajar en eso, que me den mis gustitos y me los doy, como cualquiera. Pero no pierdes tampoco la cabeza, ¿no? Después vemos que artistas se ponen dientes de oro y tantas cosas. No, estás loco, imagínate qué voy a hacer yo con dientes de oro. No, mira, a ver, para que vean, no, mira, para que vean, yo llego, me voy caminando, sí, sí, por ahora, por ahora. Si se necesita, más adelante veremos. Pero no, miren, yo llego caminando, me voy caminando, soy igualito, o sea, no, no, a mí la verdad que no... Con tu maleta de aquí a la... Mi maletita, mira, siempre entro yo, porque me dicen Nicolito, y te dicen, no, yo vengo solito, le digo, no necesito de nadie. Sí, no, mira. ¿Qué traigo ahí adentro? Ah, los zapatos con los que me tengo que cambiar para la rutina de hoy, para esas cosas, entonces traigo acá mi maletita. No, 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 traigo, traigo todo. No, está loco. ¿Te gustaría venderlos? No, no, todavía. Digo, porque hay personas que utilizan precisamente sus prendas íntimas para venderlas, y hay obviamente que los compran, ¿eh? Sí, he visto, sí, he visto, es un mercado muy amplio, ¿no? Sí, exacto. Pero no, todavía no, la verdad que esperemos todavía no llegar a ese momento. ¡Vamos! ¡Gracias!